Hola, buenas tardes, embassadores, señor presidente y presidente de España, señor presidente de la Comunicación de Estados Unidos, queridos amigos. Primero, quiero expresar mi gratitud a nuestro embasador Gil Casares por su presentación y por su actitud para ayudar a todas las compañías españolas que operan en los Estados Unidos. También quiero agradecer al presidente de la Comunicación de España, el embasador Solomón, por su trabajo magnífica y por su honra de dar esta recoginación. Y, finalmente, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias, señor presidente. 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 Gracias.